Para nosotros, además, nos es muy grato ser sede de esta novena reunión nacional de dictaminadores del comité del cual ustedes forman parte. Y aprovecho para comentarles que para nosotros los trabajos que realizan los 10 es sumamente importante. ¿Por qué? Porque nos han permitido elaborar cartas de navegación, mismas que se han reflejado en la implementación de estrategias de diversa índole para mejorar nuestros procesos educativos, nuestras formas de organización y nuestras formas de gobierno. Hoy día nosotros podemos decir con mucho placer que cerca del 93% de nuestra población estudiantil está inscrita en programas de calidad que debidamente han pasado por las evaluaciones de los IES. Y en verdad estamos muy contentos de que nos hayan recibido. Agradecemos al doctor Guzmán, al maestro Martín, por supuesto la gestión de la doctora Elmira Guzmán, sin la cual no hubiéramos estado aquí. Desde el recibimiento que tuvimos ayer ya nos entienden. Está de su casa. Muchísimas gracias y esperemos que el éxito se logre como ha sido costumbre de nuestro comité y podamos sanitarlo de adelante. Muy bien. Saludos al señor rector de España. De su parte. Agradecido por favor. Gracias. Gracias. Gracias.